Muchas gracias, señor Presidente. Hemos escuchado con mucha atención y con interés lo expresado con nuestro compañero, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Senador Herrera. Y quisiera, a nombre del Grupo Parlamentario, dejar constancia de que, por supuesto que asumimos y venimos asumiendo con toda responsabilidad la tarea de analizar cuidadosamente en este tema que se ha referido en concreto de la propuesta hecha por la Suprema Corte de Justicia de los aspirantes para ocupar esta magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación. Debo de señalar que en el ejercicio parlamentario, que es con natural a la función que nos ocupa, que es el debate, hemos venido en el Grupo Parlamentario haciendo esta discusión, ponderando las características de los tres aspirantes que nos parecen. los tres personas con capacidad profesional, con una carrera y trayectoria en el ámbito judicial que los acredita, sin duda alguna, para la función a la cual han sido propuestos. Desde luego, en este ejercicio, en el Grupo Parlamentario, hemos tenido diversidad de opiniones, todas favorables, pero finalmente no se ha generado un consenso que defina una postura del Grupo en ese sentido. En consecuencia, quiero puntualizar que continuamos, y el día de mañana, en la sesión de nuestro grupo, en la previa, continuaremos discutiendo y buscando el consenso necesario para asumir justamente esta responsabilidad. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, senador Romo.